Gloria a Jesús Antes de expresar mi fraterno saludo Algo que no puedo quedarme callado Es que Folucate, los cinco sectores de Folucate Siempre Cuando organizan un impacto de Dios De alabanza y de adoración Siempre cuando organizan un ayuno Campaña Cualquier cosa que hacen para Dios Tienen el respaldo de Dios Y por lo tanto Mi súplica Mi ruego Mi consejo y recomendación Para cada uno de ustedes sería Nunca pierdan Esa presencia de Dios Porque Vas a llegar a muchos lugares Eso sí A muchos eventos Donde no vas a sentir absolutamente nada Simplemente habrás asistido A un lugar de entretenimiento Peor una gota de lágrima De alabanza y adoración a Dios No estoy orgullizando a ustedes Para que ustedes jacten y diga Quien como nosotros no Si ustedes creen Que Dios está aquí con ustedes Si lo creen Dile Señor No te vayas Quédate con nosotros Usted lo tienes marcado En esa frase Y esa frase dice Campaña De avivamiento ¿Qué es palabra avivamiento? Yo no entendía esto Yo no sabía lo que era un avivamiento Yo pensaba Tal vez En comparación Con un simple brinco Salto O gritos Simplemente así Pero cuando yo llegué A la tierra de avivamiento Por la gracia Y misericordia de Él Llegué Y llegué a conocer Qué era el avivamiento Y quién era el avivamiento Y cuando yo veo esa palabra Dondequiera que yo veo No simplemente quedo viendo Esa frase Sino que Señor Digo ¿Es realmente el avivamiento aquí? ¿O simplemente está escrito? Hoy no puedo quedarme callado Esa palabra Avivamiento es La misma presencia La misma gloria de Dios Está en este lugar Entonces los enfermos Regresarán sanados Entonces el entristecido Regresará Regocijados Entonces los que estaban apartados Regresarán Reconciliados con Dios Incluso los que estaban Enfermos Espiritualmente Regresarán fortalecidos Porque la presencia De Dios Está aquí No es la presencia De un pastor No es la presencia De un Tremendos ministros De Dios Ustedes simplemente son Usados por Dios Usados por Dios No importa si no lleves Corbata No importa si no lleves Leva No importa si no cargues Un traje de alto valor Regocíjate Porque tienes La presencia De Dios Presencia de Dios Nosotros no somos Perecedores Para estar con la presencia De Dios Es que el Señor Está buscando A hombres y mujeres Humildes Sencillos Para reposar Su presencia En ese lugar Esto es algo Profético Queridos Hermanos Si hoy Estamos aquí Solamente Sintiendo En espíritu Su presencia Ahí mismo Entienden Ustedes Una palabra Profética Que dice Campaña De avivamiento ¿Quién viene Pronto? Cristo Viene pronto Tenemos que Clamar Que la iglesia Se encuentre Avivados Hasta que Cristo Nos venga Arrebatarnos De este lugar Cristo No vendrá Por una iglesia Por una iglesia Adormecida Cristo No vendrá Por una iglesia Entretenida Cristo No vendrá Ni tampoco Por unos edificios De último modelo Cristo viene Por sus hijos Que realmente Mantuvieron Con su presencia Nos vamos Hoy estamos Aquí Celebrando Esta fiesta Pero este Es algo Profético Dentro De un poco Tiempo Celebraremos Con él En su Gloria Celestial Allá Aferremos Y anhelemos Gracias Queridos Pastores Hombres Que sembraron El evangelio En esta Comunidad Si yo Diera Dinero No te Satisfacería Eso Pero basta Que el Señor Te esté Aumentando Un día Más De vida Y salud Y te Tiene Bendiciendo Porque Hiciste Algo Y el Señor También Te está Recompensando Con su Presencia Gracias Jesús Aleluya Y bendecimos Al canal No sé Qué tipo De canales No más Están Aquí Hoy Están Escúcheme Queridos Hermanos De las Medios De comunicaciones Hoy Están Apoyados A través De la Plataforma Digital Pero Dios Está Entendiendo Tu interés Tu intención Usted Ya no Ha podido Salir A predicar A gritar Pero estás Buscando Posibilidades Facilidades Para transmitir Campañas Cruzadas Milagros Prodigios Y Dios Y Dios Y Dios No te va A tener Solamente En la Plataforma Digital Dios Te va A dar Un canal De bendición Dios Te va A dar Un canal De televisión Dios Te va A dar Una empresa Radial Aquí Portador De la Presencia De Dios Tú eres Un portador De la Presencia De Dios No eres Cualquiera Eres Un portador De la Presencia De Dios Yo te puedo Ver a ti Como estar Viendo Moisés Yo te puedo Ver a ti Como estar Viendo Hablando Isaac Eres Un portador De Dios No te Abanes No te Preocupes Si el Diablo Te ha Bendido Pise De la Cabeza Al Diablo Eres Hijo De Dios Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Honramos Tu Santo Nombre A ti La honra A ti La gloria Que precioso Momento Gracias Jesús Gracias Gracias A ti 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 A ti